En 2019 se cumplen dos décadas de uno de los mejores años del cine Made In, en 1999 se estrenaron títulos que dejarían huella, como Matrix, el proyecto Blair Witch, Sexto Sentido, El Mundo de Andy, Tres Reyes, Notting Hill, Toy Story 2, Belleza Americana, Ojos bien cerrados o American Pie, hace exactamente 20 años irrumpían muchas de quienes serían las estrellas del siglo XXI. Actrices y actores como Inocencia Interrumpida, Hilary Swank, Los Muchachos No Lloran, Jude Law, El Talentoso Señor, Ripley, La Elección, Heath Ledger, Diez Cosas que Odio de Ti, o Russell Crowe, El Informante. Inocencia Interrumpida, la película que puso a camino al estrellato. Newsletters Clarín Pero no solo fueron algunos icónicos intérpretes los que empezaron a estar en el candelero a partir de ese año. La extraordinaria cosecha 1999 se extendió a directores como Spike Jonze, Quieres ser John Malkovich, David Fincher, El Club de la Pelea, o Paul Thomas Anderson, Magnolia. La explicación que da el diario británico The Guardian para ese fenómeno es la explosión de ventas de los DVD, que había arrancado en 1997. Dos años después, los estudios tenían un afluente extra de dinero y lo invirtieron en una generación de jóvenes. Con Quieres ser John Malkovich, el hasta entonces directos de videoclips Spike Jonze hizo su gran entrada al cine. Así, muchos de los talentos que habían sido descubiertos en Sundance durante los años 90 consiguieron presupuestos millonarios y la poderosa estructura de los estudios en cuanto a producción, difusión y marketing. Un recuerdo que convoca a la nostalgia si se observa el panorama actual, cargado de películas de superhéroes, franquicias interminables, remakes y muy poco riesgo a la hora de apostar a las nuevas producciones. Quienes llaman la atención en Sundance difícilmente ahora reciban un espaldarazo para crear con millones a su disposición. Punto. A lo sumo, serán convocados para ponerse a cargo de algún tanque, siempre bajo la vigilancia de los productores. ¡Suscríbete al canal!